Una pregunta que siempre me hacen es Doctor, mi pareja está expulsando poco semen, ¿será que me está haciendo infiel? Puede ser que sí, pero existen otros factores que pueden ocasionar que expulse poco semen. Una de esas causas es el envejecimiento, ya que cuando vamos envejeciendo la testosterona, que es la hormona del hombre, va disminuyendo. Otra causa sería el sobrepeso, personas que fuman, insuficiencia androgénica y eyacular con frecuencia tras haber eyaculado varias veces al día. Espero que estos datos te hayan servido, pero siempre ojo. ¡Gracias!